¡Suscríbete! A mí no me vuelve a poner un solo dedo encima. ¡Vieja bruja! ¡Vieja asesina! ¡No! ¡Que se vaya! Mira, señor Cruz, a mí me costó mucho trabajo llegar donde estoy. Me costó muchas lágrimas, mucho esfuerzo sacármelo del corazón como para que crea que ahora va a aparecer en mi vida y me lo va a arruinar otra vez. ¡Yo ya aprendí! Estaba como tomada. Y por andar tomada terminaste haciendo algo de lo que te vas a arrepentir por mucho tiempo. Sí, mi amor. Sí, sí me gusta el trago, me gusta mucho, lo acepto y ¿qué? ¡Eso no me vuelve una enferma, carajo! Aunque no tienes cara de arrepentida, querida. Pues, ¿pa' qué lo voy a negar? Yo puedo dejar de tomar cuando se me dé la gana. Por lo menos... Pero mírate, ya vas a llorar porque más bien no te callas que ya rebus más es suficiente. ¡No! 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 Todo el mundo sigue diciendo que usted es mi papá. Mi amor, eso son...